Sepe pataca pusituncani pescani y atunca pataca kimsatuncani kiluciclupana Metropolitana, más radio marcapataki 930, la radio del pueblo metropolitana Radio Metropolitana cumple 43 años, la radio del pueblo Y sus locutores se fueron hasta Huarina a compartir con nuestros compadres y comadres Un aniversario que nos compromete a continuar trabajando Por los compadres y las comadres en los diferentes municipios Caminando la tarde, nuestros principales titulares para el día de hoy Sin duda son importantes y quiero compartir con ustedes lo que se hace en una granja en el área rural Yo soy dueño de la granja Casablanca, don Andrés Quispe Entonces pues estoy trabajando encima de 30 años con la granja Bueno yo desde nacimiento he nacido con los ganados, con mi papá Entonces esa herencia me ha dejado mi papá Bueno he procedido yo, pero ya he cambiado solamente el mejoramiento de ganados, genética animal Aquí vemos gran campeada de bosta Compadres y comadres pues seguimos conociendo la granja Casablanca No me fui a otro lugar, seguimos en la misma granja y pues aquí mostrando también los invernaderos, los huertos que tienen en esta granja Ella a manera de distracción y también viendo a una forma de querer tener algún tipo de fruta Ella ha hecho construir su invernadero y pues con el tiempo ha ido poniendo, comenzando con un locotito Algo más tal vez tradicional, una lechuga